Como buena fangel de Apple ya sabéis que me encanta trabajar con mi ecosistema Apple pero también tengo un montón de dispositivos que no son de Apple que la verdad utilizo muchísimo en mi día a día y quería recomendaros, quería hacer este vídeo especial porque sé que muchas veces me preguntáis por cositas que me veis en Instagram sobre todo y quería dejar por aquí un top 5, si queréis más vídeos top 5 de productos no Apple pero también que están a muy buen precio, déjamelo en comentarios y preparo una segunda edición así que sin más dilación vamos a ello Voy a empezar hablando del dispositivo por el que creo que más me preguntáis en cuanto lo veis en Instagram, en Twitter, en el resto de redes sociales y es este monitor que tengo justo aquí detrás del Huawei MateView lo utilizo muchísimo en mi día a día, forma parte de mi setup, este monitor de 28,2 pulgadas, panel IPS, resolución 4K a mí me funciona muy bien, tiene incluso DCI-P3, está genial para trabajar sobre todo a nivel usuario yo tengo que decir que es verdad que edito vídeo en este pero que en algún momento me hubiera gustado pues dar el paso al Display Studio lo que pasa que es demasiado caro para mí actualmente entonces de momento estoy encantada con el Huawei MateView además lo puedes inclinar, lo puedes mover de arriba a abajo para ajustar totalmente el monitor a tu gusto, a tu altura creo que también tiene un diseño súper elegante, incluso con dispositivos Huawei puedes utilizar el cargador inalámbrico que hay en su stand dispone también de altavoz, obviamente el altavoz no lo recomiendo a 100%, es mejor utilizar auriculares aunque bueno, para sacarte de un apuro y escuchar cualquier cosa rápido pues está muy bien tiene conectores USB, puedes conectar incluso otra pantalla directamente al monitor ya os digo, está increíble por el precio que tiene creo que está muy bien aunque en algún momento por temas de calibración del color y tal me hubiera gustado dar el salto al Display Studio eso sí, creo que no hay stock, yo creo que se agotó hace tiempo, no sé si Huawei va a sacar más pero igualmente intentaré buscaros alguna opción por aquí que os dejaré abajo en la descripción creo que hay un BenQ que también está muy bien que cuando recomiendo este y no está, pues paso a recomendar también este BenQ porque está genial también de características y ya os digo, sobre todo porque engloba mucho esa estética Apple entonces con el Mac Studio que tengo al lado queda increíble por el precio está muy bien y si vas a utilizarlo a nivel usuario es un monitor que voy a recomendar siempre este sería el primer dispositivo Noatel que utilizo más y por eso también lo veis un montón y ahora quería recomendaros unos auriculares y estos sí que me han sorprendido muy gratamente porque yo os soy sincera, me envían un montón de productos y hay muchos que al final no termino sacándolos pero es que estos valía la pena sacarlos aquí porque se tratan de los nuevos auriculares de Soundcore by Anker son estos auriculares que no sé si os daréis cuenta pero a mí el diseño me recuerdan a otra marca y tengo que decir que por, creo que están por unos 100€ ¿vale? entonces hay que analizarlos desde el punto de vista del precio que tienen en primer lugar el diseño me parece que está muy bien, tengo que deciros que no pesa nada es un material de plástico, no son unos tope de gama pero también digo que se hace muy cómodo llevándolo, de hecho esta parte de aquí arriba y los auriculares en sí los podéis deslizar hacia abajo, hacerlos más grandes, mover aquí también se mueven las almohadillas y esto en el día a día se nota muchísimo al utilizarlos porque no pesan nada y creo que se ajustan perfectamente, no me dan calor que otros auriculares parece que no pero por el tema de las almohadillas y tal me dan como muchísima calor sobre todo ahora en verano y tengo que decir que a nivel de diseño y todo están increíbles luego me sorprendieron porque yo empecé a utilizarlos y no me había descargado la aplicación ni había actualizado el firmware y al principio decía uy el sonido está bien de sonido pero por ejemplo el modo transparencia que tiene que permite dejar pasar las frecuencias de voz no me terminaba de convencer, actualicé, puse la aplicación y me pareció una pasada porque la propia aplicación te va a decir cómo configurarlo paso a paso y se va a ajustar totalmente a tu oído, de hecho te los pones y te va a ir emitiendo diferentes frecuencias que tú tienes que decir si estás escuchando o no y de esta manera se va a adaptar perfectamente una vez hecha la actualización y esta configuración a través de la aplicación tengo que decir que la cancelación de ruido va increíble el sonido también me gusta mucho para el precio que tiene ya os digo a nivel de nitidez y tal está genial y también tengo que decir que de autonomía está en torno a las 38 horas está muy bien, también es muy fácil de guardar en cualquier sitio y el modo transparencia que permite dejar pasar conversaciones tengo que decir que es mejorable ¿vale? pero igualmente creo que la cancelación de ruido ya os digo que para este precio funciona increíble y el sonido se escucha muy bien también me hubiera gustado un poquito más de volumen os recomiendo que utilicéis la aplicación de Apple Music más que de Spotify, esto lo suele hacer Apple también con todos con todas las aplicaciones que Spotify le quita un poquito más de volumen que a la aplicación de Apple Music pero sinceramente de 10 incluso los botones que tenéis de acceso rápido tanto en un lateral para activar la cancelación de ruido o los botones también para el volumen y tal es muy fácil de acceder, es muy fácil de utilizar se escucha muy bien por 100 euros los recomiendo 100% y encima tienen este diseño que la verdad que quedan muy bien y estos colores creo que hay en dos colores más en blanco en negro y este azul que me parece súper bonito lo siguiente y siempre lo he recomendado creo que también hay varios vídeos como en el Huawei MateView es este teclado de Logitech tengo varias versiones tengo la versión también alfanumérica al completo no me cansaré de recomendarlo es el NX Kiss Mini para Mac de Logitech me gusta mucho este formato mini porque a mí me permite pues estar más cómodamente trabajando con el trackpad que lo pongo justo aquí al lado tiene iluminación inteligente tiene también las teclas diseñadas de tal forma que parece que es súper ergonómico a la hora de utilizarlo parece que estás entre, no sé cómo deciros entre algodones tecleando además también tiene la facilidad de poder sincronizarlo con tres dispositivos más a mí me va muy bien porque a veces quiero conectar el iPad quiero pasarlo al Windows que tengo entonces simplemente seleccionando una de las tres teclas pues cambio de dispositivo fácilmente tiene un diseño muy bonito que queda totalmente integrado con mi setup del Mac Studio que sinceramente primero es bonito pero es que segundo se hace muy cómodo a la hora de utilizarlo y ya os digo que estoy encantada sí que tengo que decir que a diferencia del de Apple pues no tiene lector de huellas y es verdad que a la hora de desbloquear es cómodo tener el lector de huellas pero cuando tienes el Apple Watch que directamente se desbloquea el Mac con el Apple Watch pues no tengo necesidad de ese lector de huellas así que por eso siempre recomiendo los teclados de Logitech también recomiendo los mouse pero eso lo dejo para otro vídeo y os dejaré el enlace aquí abajo por si os interesa yo os digo que a nivel de productividad siempre utilizo Logitech sí que para el tema gaming cambio de teclado y ya os lo enseñaré en el setup gaming que he dejado aparte también el portátil Windows que utilizo porque quiero dejarlo para el setup gaming que saldrá supongo que esta semana o la que viene este vídeo lo siguiente y creo que ya lo conoceréis es una marca de sonido que me tiene encantada y tengo que hablar de este altavoz que ha sido el último que se ha lanzado al mercado por su parte pero yo desde que salió me tiene enamorada se trata del Sonos ERA 300 de verdad aquí el sonido espacial el Dolby Atmos cobra otro nombre desde que lo tengo es una gozada a mí me gusta mucho Sonos ya lo sabéis en primer lugar porque es compatible con el Play 2 que ya sabéis que si utilizas pues Apple pues tener esta compatibilidad es algo necesario pero también puedo conectar dispositivos Bluetooth así que cuando viene alguien a casa y a lo mejor quiere poner su música pues puede conectarse directamente al altavoz con su móvil y poner cualquier temazo de Spotify de Apple Music o de cualquier plataforma de sonido creo que está muy bien también la compatibilidad con Alexa y aparte de todo esto pues el sonido es un sonido increíble súper nítido con unos buenos bajos es calidad de audio Sonos lo ha demostrado siempre y en este Sonos ERA 300 yo creo que fue un poquito por encima o sea ya superó un poquito las expectativas que yo tenía y sobre todo si tenéis la combinación de dos Sonos ERA 300 con una barra de sonido en este caso yo tengo la DIN 2 vais a montar un home cinema en casa que vamos vais a estar viviendo como si estuvierais con los dinosaurios si os ponéis a ver alguna Jurassic Park o con Top Gun que vais a parecer que estáis montados vosotros mismos en el avión os lo recomiendo 100% además la aplicación de Sonos va súper bien tiene el sistema True Play que se adapta perfectamente al espacio en el donde está lo hace de manera automática y bueno tenéis más vídeos sobre el Sonos ERA 300 que os dejaré por aquí pero tenía que recomendarlo en este vídeo especial y por último y para acabar ya os digo que tengo un montón de cachivaches más que enseñaros que me gustaría sacar aquí así que si me ayudáis dándole like a este vídeo y os suscribís y me lo ponéis en comentarios yo os preparo otro Top 5 dispositivos no Apple que utilizo en mi día a día pero he querido quedarme con la Insta360 que es la cámara que utilizo sobre todo cuando estoy de viaje cuando quiero grabar algo en algún deporte de tipo de acción si quiero salir a esquiar si quiero ir a pegarme un baño en la playa o pasar el día en barco poder grabarlo con la Insta360 que me parece una cámara súper cómoda tiene además también la posibilidad de sacarte fotos increíbles tiene muchas maneras de jugar con estos modos de acción y es una cámara que recomiendo mucho ya os digo que sí tiene un precio alto os dejaré enlace creo que tengo descuento así que os dejaré enlace en el cajetín de la descripción pero es una cámara que vas a utilizar mucho incluso para el sonido creo que también graba muy bien el sonido incluso si quieres hacer este efecto drone creo que pueden quedar vídeos de vacaciones o si eres blogger de viajes creo que es la cámara indicada yo estoy súper en love con ella porque es una nueva forma aparte del iPhone pues creo que tenerla es adecuado sobre todo si te dedicas a esto o sobre todo si quieres capturar esos momentos en familia de vacaciones estando por ahí entonces la Insta360 sería también el dispositivo clave que recomendaría de este vídeo de top 5 dispositivos que no están en el ecosistema de Apple y que me encantan y que utilizo en mi día a día déjame también en comentarios cuál es el dispositivo que más os ha gustado de estos 5 yo la verdad no sabría con cuál quedarme a lo mejor los auriculares me parecen que están muy bien de precio y también es muy buena opción para todos aquellos que queráis unos over ear bonitos que se escuchen bien y que estén bien de precio el monitor me encantaría y espero que Huawei saque más porque de verdad que es una gozada de monitor por el precio que tiene y el tema también que os estaba contando del teclado y todo son dispositivos que yo utilizo en mi día a día y que no voy a cansar de recomendar nunca porque van increíblemente bien espero que os haya gustado nos vemos en un siguiente vídeo de más dispositivos y de unboxing yo creo que se viene un unboxing épico así que quédate a verlo chao